Esta vez de la matcha, es Hop contra Donkey contra Kirby, que pedo Este, ya no se escucha el Guitar Hero ¿Ves algo raro que en un Topped 9 juegue Brawl y todos juegan Guitar Hero? En el Wii Todos odiamos Brawl Oh, que buen boomerang Oh my god, oh my god Oh, pinche Hop Ese maldito Kirby está acá, broma Pinche Kirby blanco, se lo chupó, viste esa maldita Aquí puede ver otra cosa, puede ser que no grabemos el discurso del torneo y que Katsuba la pelea Si ven el torneo, este torneo en el canal de Hop, eso pasó Si lo ven en el canal de Walk, es que Walk la subió y nos pasó en DVD Eso significa que gastamos las pilas de la lab de Hop para quemar el DVD en el camión Que eso significa que Hop perdió dos horas de diversión en el camión, ¿vieron tus imágenes y fotos? No, no, no Para guardar el disco Para guardar el disco Para guardar el disco Busca toda la lab de Hop Fue el conejo que no deja Ahora casi pasa el torneo Entonces, güey, aprende la cúmplica. ¿Dónde está la lab de Boba? Boba, tu lab. Tu lab para pasar los archivos. Bueno, seguimos con la narración. Disculpen por la... Estamos aquí en vivo. Esta es en vivo. No la está planeando. Boba ya se va. No tiene una esponja, no le da. No le permite. Pinche esponja, dale chance a Bob. No se mama con él. Oh, el aire delicioso. ¿Qué quieres cenar, Bob? Pizzadillas, pizza, espagueti. ¿Será que Boba queda disparada pizza desde que vayamos a Madrid? Dijo que no, me dijo estúpido. Ojalá, Jordi. No, no, me dijo. Creo que la gente es percibida. Boba, está perdiendo. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Se llama la vez? ¿Quién va perdiendo al Kirby? ¿O van ganando al Kirby? 4 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 9 10 10 10 11 12 12 13 13 Primera batalla, counter pick, pocket flow, no! Madder! No, no, no. Qué es el strength, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Creo que no. Vamos a mantener, mantener, espera. Espera que se habla, Frank. Sí. ¿En qué? 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 Verga, viste cómo te van a encargar. ¡Toba! Tu contraseña. No le digas a todos. ¡Oh! ¡Oh! No quería invitar. Estaba ganando. ¡Oh! ¡Jobo! Yobo quiere su quesadilla extra para el camión. Pero ya le recordé que no se puede llevar la quesadilla, no está hecha. ¡Madreta! Hay que darle un servicio completo a Bob. Hay que hacer un sándwich para el camión. Como le haría a su mami. Su mami que no ha visto en dos semanas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi le pega el spin! ¡Oh! ¡No te da miedo, Bobox! ¡Te puedes enfrentar con Bobox! ¡Bien interesante! ¡Bien interesante! ¿Bobox contra Bobox? ¡Bobox! 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 ¡Oh! ¡Bobox! ¿Vaya decir Bobox no puede ganar el torneo de Bobox? ¡Bobox! 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 Tenemos 12 minutos para el torneo, necesitamos que Hop siga arrastrando. Ya prendió esa madre, si quiere conectar, lo intenta, pero no puede. Verga, alguien necesita limpiar tu descriptor, pinche boca. Seleccionamos una parada. Ponch, 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 ponch... Seguirá Esponja en el torneo Esponja que era esta quesadilla extra No vamos a estar nerviosos para salir a una bomba No vamos a estar nerviosos Estas pendejos A la verga Ponga les han metido los huevos del universo Me quiere sacar el stop Me quiere sacar el stop Me quiere sacar el stop Están presionando ¿Quien crees que pasa? ¡Halme gustas! ¡Halme gustas! A la verga La pierna Una vez Hop me dijo en el oido Vamos a escoger Mood City Cuando contenimos dobles Pero me dijo, pero me ayudas con el pom Aquí no hay pom que haremos ¿Qué veremos? Según Hop está acostumbrado a jugar el Mood City Oh, oh, oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ahí Lee se esta yendo en marcha Muy cómodamente contra la place Entra英 padre Hay nuevas actualizaciones para repetir ahí salve a la actualidad va uno a uno y 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